de todo el Perú. Actualmente, nuestro país está posicionado como el noveno productor mundial de frutas y líder en la exportación. Por ejemplo, de arándanos, de fresas, de uvas, de paltas, de espárragos, de otros productos. La exportación es importantísima, la posición que tiene el Perú en estos momentos también. Así que vamos a conversar de este y otros temas con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. Él está en estos momentos en China, nos atiende desde allá. Así que muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a RPP. Buenos días. Doña Giovanna, don Carlos, buenos días. Un saludo a todo el Perú. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Bueno, queremos saber en primer término... Sabemos que usted ha presentado un análisis sobre las perspectivas económicas de la agricultura peruana. Y también ha destacado el tema de la agroexportación en nuestro país. ¿Cuál ha sido ese análisis que usted ha presentado respecto a las perspectivas que tiene en estos momentos la agricultura de nuestro país y sobre todo el tema de la agroexportación? Sí, mire, esta visita importante ha tenido dos etapas. La primera es la reunión de China con los países de la CELAC, o sea, de América Latina y el Caribe. Y ahí se ha presentado sin duda el análisis del Perú, las potencialidades de inversiones que tenemos, la potencialidad del nuevo puerto de Chiang Kai, se ha mostrado lo que es el Perú en agroexportación. Pero la segunda parte de esta visita ha consistido en una reunión bilateral con el Ministerio de Agricultura de China, con el viceministro en este caso, porque no tienen ministro de Agricultura actualmente. Y hemos sido precisos en solicitar cuatro cosas para Perú, que son cuatro protocolos fitosanitarios muy importantes. Ellos son el de frutas congeladas, que incluye mangos, arándanos y paltas. En el caso de mangos y paltas estamos hablando de oferta de pequeños productores. Además del protocolo de granadas, de pecanas. Y hemos iniciado el trámite para que Perú pueda exportar carne de vacuno y de porcinos a la China. Y en carne de vacuno también estamos hablando de la oferta potencial de pequeños productores andinos en este caso. Y ministro, esto ha traducido, perdón, un poco a cifras para que los oyentes y televidentes entiendan. ¿Va a significar que mayores ingresos económicos, de cuánto aproximadamente, para los productores, una mayor cantidad de empleos? Si nos podría detallar eso. Sí, las cifras son potencialmente importantísimas. Mire usted, nosotros en agroexportación exportamos mil millones de dólares en este momento. Ya lo que se estaría permitiendo con estos nuevos protocolos en exportaciones a China, solo en frutas congeladas, estamos hablando de un potencial de 100 millones de dólares en el corto plazo. En granadas y en pecanas estamos hablando de probablemente 20 o 30 millones adicionales. Pero el gran potencial, sin duda, son las carnes. China consume 70 millones de toneladas de carne. Y si solo nos ponemos la meta de exportarle un millón de toneladas al mercado chino, estamos hablando de carne de vacuno y de porcino, estamos hablando de exportaciones de más de 5 mil millones de dólares, en el mediano plazo, sin duda. O sea, estaríamos hablando de incrementar nuestras agroexportaciones en un 50% solo con las carnes. De modo que es completamente relevante ello. Y no solo la visita se ha quedado en pedir estos protocolos, aprovechando las buenas relaciones con el gobierno chino, aprovechando la visita que hizo nuestra presidenta días anteriores, sino que también le hemos planteado al gobierno chino, y esta es la primicia que le quiero dar al país, es que le hemos planteado que realicen los estudios de factibilidad del proyecto de irrigación de Pampas Verdes. Este proyecto que involucra Ayacucho, Ica y Arequipa, es un proyecto muy grande. Son más de 200 mil hectáreas, también tiene componente de generación eléctrica, más de 1.200 megavatios, y es una inversión tremenda, que supera los 5 mil millones de dólares. Es por ello que se le ha planteado al gobierno chino que nos apoye primero en la viabilidad del proyecto, en demostrar la viabilidad del proyecto, que sabemos y entendemos que es viable, y después ya pasaríamos a unas conversaciones para la financiación del proyecto. Creo que esa es la gran noticia que le podemos dar al sector, que regiones como Ica, Ayacucho y el norte de Arequipa podrían beneficiarse llevando el agua a estas tierras heridas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno chino? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno chino? De muy buen talante, nos ha pedido la comunicación formal. Nosotros también estamos invitando al ministro de Aduanas de China para que en septiembre visite nuestro país, de modo que personalmente le vamos a entregar la propuesta, y creo que es un buen momento para avanzar rápido con ello. ¿Podríamos decir, ministro, que para fines de este año se podría cerrar esta conversación para lo que es el financiamiento que nos acaba de mencionar? La primera etapa, sí, de los estudios de preinversión, digamos, sí podría estar cerrada. El financiamiento va a depender de los resultados de los estudios, que supongo que demoran seis meses aproximadamente, de modo que a fines del verano siguiente ya podremos tener una posición firme sobre el financiamiento del proyecto. Ministro, permítame otra pregunta. Han habido algunos cuestionamientos a la posible transferencia del proyecto Majes Iguaz II al gobierno nacional. Lo que se ha manifestado es que esta transferencia no resolvería los problemas estructurales del proyecto. Podría más bien, diríamos, exacerbarlos. Y que la presidenta Dina Boluarte estaría utilizando este proyecto como una especie de logro político, ¿cierto? Como objetivo político, ya poniéndonos acá a plazo hasta el 28 de julio para su mensaje al Congreso, sin considerar la viabilidad real del proyecto. ¿Qué opina al respecto, ministro? ¿Qué responde usted ante estas críticas? Bueno, primero hay que decir que el proyecto Majes Iguaz, el gobierno nacional ha solicitado la transferencia porque ya van 15 años y el gobierno regional no ha podido ejecutarlo. Porque ciertamente es un proyecto demasiado grande. Nunca una región ha podido consolidar un proyecto de irrigación tan grande. De modo que estamos sincerando las cosas y hemos pedido la transferencia. Ahora, precisamente, el convenio se ocupa de asegurar que el proyecto se haga, de asegurar el financiamiento, de asegurar todo el componente social que requiere, porque ciertamente hay que atender a la provincia de Cayoma y al distrito de Cayoma. De modo que, al contrario, el convenio que permite la transferencia del proyecto al gobierno nacional soluciona los problemas. ¿No hay un objetivo político, como se ha manifestado de parte de la presidenta Dina Boluarte, de usar este proyecto, usar entre comillas, obviamente, proyectarnos a su mensaje del 28 de julio como un logro? ¿Qué no lo imagina usted? Este proyecto va a demandar una inversión de cerca de 2 mil millones de dólares. Es un proyecto que se va a inaugurar, si empezamos ahora, se inauguraría a fines de esta década, de modo que estamos trabajando para el siguiente gobierno. Aquí no hay aprovechamiento político de ningún lado, y más bien no es un proyecto aislado, porque usted sabe que ya destrabamos Chaymochic, ya destrabamos Chinecas en Ancash, Chaymochic en la libertad, Chinecas en Ancash, alto piura en piura. Y de modo que Majes es un proyecto más a destrabar, no es el único que tenemos que mostrar, digamos. Y más aún, que ahora se suma Pampas Verdes. ¿Se han iniciado ya, digamos, el diálogo o los acuerdos con las comunidades afectadas? Yo mismo he visitado la provincia de Cayo, más me he reunido con los Frentes de Defensa. Hoy día se ha publicado en El Peruano una resolución ministerial que forma la mesa de trabajo para atender las necesidades sociales y la infraestructura de Cayoma, de modo que estamos avanzando con ello. Y al contrario, ¿no? Si en muchos años no se avanzó, mire, hace tres o cuatro semanas yo fui a Arequipa y hoy día ya se está publicando la resolución ministerial que conforma la mesa con los diferentes sectores del gobierno nacional, y el gobierno regional y el gobierno provincial. De modo que se está avanzando rápido y creo que con una celeridad que no se ha visto en los últimos años. Ministro, una pregunta como integrante usted del Ejecutivo. Ayer la presidenta Dina Boluarte en una actividad ha dicho lo siguiente, ¿no? Ojalá que este convenio, ayer se firmó un convenio en Palacio de Gobierno, un contrato de complejidad, de alta complejidad, me refiero a dos hospitales, de salud en Pío y Chimbote. Pero dijo la presidenta, ojalá que la prensa nos ayude a repetir este convenio durante las 24 horas, así como hace con las noticias tendenciosas. ¿Ya? De alguna manera, ¿no considera usted que la presidenta se ha equivocado al hablar de esa manera de la prensa? O sea, ¿no da la impresión esto de que trata de marcarle la agenda a los medios de comunicación, la jefa del Estado? Yo creo que como representantes del Ejecutivo nos corresponde poder poner temas en agenda siempre. Y yo creo que muchas veces se malinterpreta las palabras de la presidenta. Pero yo creo que siempre lo dice de buen talante. Yo siempre encuentro a la presidenta de buen humor y de buen talante. O sea, ¿usted dice que la presidenta critica a la prensa de buen talante? ¿No le parece eso contradictorio? Yo creo que sí. Yo creo que es un reto a la prensa a que difundan más los logros del Ejecutivo, que ciertamente no se difunden mucho. Pero nosotros los periodistas en los medios de comunicación difundimos temas de interés público. No temas positivos o negativos, sino que sean de interés público. Para eso los ministerios, el gobierno, tienen sus departamentos o áreas de relaciones públicas, de prensa, de imagen. Pero, ¿usted sí cree que la presidenta le está marcando la agenda a los medios de comunicación? ¿Eso lo quiere decir? No, no. Yo sí creo que hay un esfuerzo del Ejecutivo en los últimos meses de tratar de poner temas en agenda, como el que estamos hablando hoy día de la visita a China, el de Majes, y me parece importantísimo. Y no creo que sea un tema para mortificarse. Bueno, pero se habla de todo, ministro. Le estamos preguntando, por ejemplo, de todo. Le estamos preguntando también temas de coyuntura, por supuesto, y agradecemos su tiempo. Pero hay que recordar, la presidenta lleva ya 90 días. Hoy cumple 90 días sin dar mayores declaraciones. Y en las actividades no es la primera vez que se refiere justamente a los medios de comunicación e indicar qué es lo que se debería señalar. Se habla de las inauguraciones, se habla de los problemas, pero también se le tiene que preguntar directamente de otras situaciones que pasan en nuestro país. Y ella, como presidenta, es la persona, justamente, que los ciudadanos esperan escuchar. Y lamentablemente, no habla. Ella o el presidente del consejo de ministros, que es el vocero del gobierno. De modo que, si la presidenta opta por un perfil bajo, ahí está el premier para llenar ese vacío. Y el premier siempre declara y no veo inconveniente en ello. La presidenta debe hablarle al país también, me parece. ¿No cree? Hay muchos países. La otra vez citaba Italia, con un presidente con perfil bajo y un premier que es el que constantemente está en los medios. De modo que yo creo que son estilos de gestión que tampoco es malo. Yo creo que un presidente declarando constantemente en los medios va a sufrir inexorablemente un desgaste. Yo prefería que sea, en lo personal, el primer ministro que declare constantemente y la presidenta solo salga para casos excepcionales para mensajes a la nación. Han habido casos muy importantes en los que la presidenta debió responder y hasta el momento no lo hace. Pero bueno, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, muchas gracias por esta comunicación desde la China. Ha sido usted muy amable. Buen día, ministro. Gracias. Muchísimas gracias. Siete de la mañana con 50 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos luego de los anunciantes. ¡Gracias!